Muy buenas gente, aquí con un nuevo vídeo de las diferencias entre las versiones de videojuegos. Hablando del Resident Evil Survivor. Con lo cual empecemos. Resident Evil Survivor es un spin-off de la saga Resident Evil, el cual cambia un poco el género, pasando a ser un juego más arcade y además de eso en primera persona. Este videojuego salió en dos plataformas, con lo cual vamos con ambas versiones de una sola vez. La versión original es la de PS1. Esta versión funciona a 240i, nativos, y a 30 FPS. En esta versión tenemos bastantes bajadas de FPS, llegando a bajar hasta los 15 FPS cuando tenemos muchos enemigos en pantalla. Además de mantenerse entre los 22 a los 27 FPS. Por el otro lado, en PC el juego funciona a 768p y 30 FPS. En PC tenemos ligeras mejoras en la calidad de los fondos pre-renderizados. Si, el juego no tiene un texturizado en 3D al completo, sino que lo que vemos son simples imágenes plasmadas en texturas sin definición. O sea son digamos texturas falsas. Pues bueno dichas texturas falsas lucen mejor en PC. Así como mejoras en el modelado de los personajes y en la iluminación, siendo mucho más luminosa que la versión para PS1. También algunos efectos de sonido se han digamos mezclado, ya que cuando los zombies caminan, suena como si fuese un liker el que está caminando, lo cual es un poco raro. Como último dato de interés. La versión para PC solamente salió en Taiwán y China. Mientras que la de PS1 salió en casi todo el mundo, al menos en los territorios más importantes para la venta de videojuegos, como Japón, América y Europa. Y bueno gente hasta aquí dejo este video. Nos vemos gente. Hasta la próxima. Chau.